Hoy vamos a pintar con una bolsa. La manera de hacerlo es muy sencilla. A una bolsa que no ocupes le pones un poco de pintura acrílica o acuarela. La pegas en una hoja y se hace un efecto bien chido. Primero sacaré mi libreta y solamente ocuparé una hoja pero la pondré así para que no manche la siguiente. Y para pintar voy a utilizar mis acuarelas pero en tubo. Qué relajante se ve esto. Utilizaré algunos tonos y los acumularé de manera desordenada en la bolsa. Ahora con un pincel mojé toda mi hoja para que la pintura se esparza por todos lados. Que Dios me ampare y que salga bien. Con cuidado pondré la bolsa y presioné poquito para que la pintura se mezcle. Lo chido de esto es que no sabes qué te va a salir. Y me gustó el primero pero lo intenté una segunda vez. Y es una técnica medio rara pero queda resultados que nunca antes había visto. Esta es la primera pintura y acá la segunda. ¿Tú lo intentarías?